A pesar de los desafíos y tensiones que se han presentado en el panorama político actual, hay razones para mantener una actitud optimista y positiva. Si bien es cierto que las campañas electorales han sido breves y no se ha permitido el debate entre los candidatos, también es importante destacar los logros y resultados positivos que se han obtenido en la Ciudad de México. Uno de los aspectos más destacados es la disminución significativa de los homicidios en la capital. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidios en la CDMX es considerablemente más baja que el promedio nacional. Esto demuestra que la estrategia impulsada por los mandos civiles ha sido efectiva y ha logrado mantener la seguridad de los ciudadanos. Además, es importante destacar el respaldo que ha recibido la exjefa de gobierno capitalino, quien ha demostrado una clara prioridad por la seguridad. Su participación activa en las mesas de paz, junto con el respaldo del gobierno federal, ha permitido fortalecer las políticas de seguridad en la ciudad. A pesar de algunos desafíos, como el incremento en el número de personas desaparecidas, es fundamental resaltar los avances y los esfuerzos que se están realizando para abordar estos problemas. La colaboración entre las autoridades y la sociedad civil es fundamental para garantizar la justicia y la seguridad de todos los ciudadanos. Es cierto que las postulaciones de los candidatos han generado tensiones en el partido moreno, pero también es importante recordar que la diversidad de opiniones y puntos de vista enriquece el debate político y puede conducir a soluciones innovadoras. En resumen, a pesar de los desafíos y tensiones actuales, es posible mantener una perspectiva optimista y positiva. Los logros en materia de seguridad y el respaldo recibido por parte del gobierno federal son indicadores de que se están realizando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamental mantener la confianza en el proceso democrático y trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos.